Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te lo hago, mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo hago, mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Oh, 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 oh Dale, di mil vueltas Y la evidencia lo confirmó Lo tuyo es de pura lengua Tantas palabras y poca acción Pagarás la cuenta Lo que te di nunca fue un favor Yo quiero a alguien que me quiera Y nosotros hasta el Cepisalón No voy a negar que yo te amé No voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan Y otras que desañan Yo nunca volví a creer Ese cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Oh, 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 oh Yo no creo que el amor no duele